continuamos compartiendo entonces el enfoque provincial por fm keops por am 1520 la voz regional de chascomús bueno en uno de los últimos comentarios o de análisis o de editorial como lo quieras amar en la prueba de las elecciones hoy miércoles justamente dando una mirada como suele decir un amigo para significar dónde estamos parados donde bueno donde hay molestias de todo tipo en una agenda bastante complicada que tiene el gobierno y que tenemos todos en la sociedad en su conjunto desde el punto de vista económico donde hablan de una recuperación donde en realidad hay un rebote porque claro que va a contrastar claro que está bien uno puede de acuerdo con su conveniencia política aprovechar una situación y decir che que reactivación se produjo pero claro si estamos volviendo de cero a lo que era una actividad más o menos normal cómo no se va a sentir el contraste un contraste de ese punto de vista hay reactivación y hay muchos números que por más jolgorio que se hagan en distintos ámbitos del oficialismo no indican justamente que hay mucho para festejar donde hay justamente una reactivación en algunas ramas de la industria donde claro si en un lugar una obra construcción había cero constructores o cero operarios y de repente vienen los 20 que estaban en la obra vos pasabas toda una semana cuando no había actividad y pasas al octavo día y ves los 20 operarios que vas a decir a se volvió a trabajar pero vas a decir se reactivó y creció y estamos en niveles chinos de crecimiento me parece que no esté eso por un lado por el otro el tema de los precios que resulta muy muy difícil incontenible vamos a ver qué es lo que pasa justamente en los últimos dos meses del año donde el gobierno puesta tener una revancha con este congelamiento que muchos economistas dicen es pan para hoy y hambre para mañana aunque debo reconocerte que en el corto plazo pueden dar algún algún efecto así como le digo por ejemplo el plan austral durante cerca de un año cuando se bajó la inflación sustancialmente y en este caso bueno el secretario de comercio interior junto con débora georg y la subsecretaria apuestan a que haya una sustancia reducción lo que uno dice es por favor sustancial reducción de precios con el importante despliegue de elección que tiene un consumidor se tiene que dar las dos cosas congelamiento y variedad en la góndola porque bueno vamos a reiterar que hay en algunas marcas es muy preferidas por consumidores alguna escasez desde algunos productos así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque en las últimas horas alguien muy consultado por este programa fernando sabores parece que tuvo una discusión muy fuerte no en una nueva reunión con roberto felletti donde bueno como nos ha dicho en su momento sabore ellos tienen que responder a la cadena de valor de grandes monopolios productores y de hipermercados mayoristas concentrados donde ellos lo que reciben como precio le tienen que agregar su margen de ganancia y donde hay otros casos que creo que se refería a los supermercados fraccionadores no que tienen sus propios productos y los ponen en góndola restándole ese margen de ganancia que si tienen los autos servicios y almaceneros así que bueno discusión fuerte aparte de una discusión fuerte yo por lo que leía en distintos portales más informados que uno una pelea digamos uno dice por si pelea por esto y bueno pero es 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 la diferencia entre ganar y no ganar no sabores reclamaba un 5% de ganancia y roberto felletti se lo negaba este así estamos no creo que también hubo una discusión fuerte de yolanda ahora no recuerdo el apellido de yolanda que es la representante de los autoservicios de origen asiático así que bueno otra de las discusiones eso el tema de los precios el tema de un dólar indomable porque vamos a reconocer que el tema de que se mantenga entre 199 y 200 y no pueda bajar es realmente una calamidad porque lo que muchos miran con mucha preocupación y esto no es crear pánico ni nada porque en materia económica ya se ha vivido el tema que un dólar blu esté tan alto que un dólar contado con liquide tan alto y que tantas variantes del dólar estén tan alto y que algunas ramas del comercio y de la producción tengan que inevitablemente incorporar esos costos según el dólar más alto o pensabas que no iba a ser así bueno en algunos casos dicen que ya se está dando por lo menos en materias primas que se tienen que importar porque durante todo este tiempo que hubo tanta restricción de dólares el importador a qué dólar pensás que compraba ese insumo ese repuesto o esa materia prima al tipo de cambio más alto del dólar blu el tema la preocupación es que no haya una por suerte como todavía sigue un consumo bajo y hay competencia no se remarca a un costo del dólar blu pero esperemos que no ocurra pero la preocupación está latente justamente se habla de tema de ocupación tema de empleo yo lo que veo que todavía va a seguir sigue esta discusión un tanto filosófica otros dicen que es operativa en este tema de la legislación laboral donde yo voy a ser coherente con lo que digo yo creo que hay que negociar sobre las formas ya previstas en la constitución hay un artículo en la constitución que habla de los derechos del trabajador derechos sociales el tema de que tiene que haber protección contra el despido se puede discutir las dimensiones de los montos indemnizatorios bueno yo creo que para eso están las paritarias para eso están las paritarias un día algún empresario le dirá al sindicato ustedes por alguna u otra cuestión incluso la de pretender más afiliados en blanco van a tener que justamente sentarse a por lo menos a discutir de qué se trata de esto este otros son más ortodoxos más inflexibles y dicen no de ninguna manera no se tocan y ni un 0,1 por ciento de lo que está previsto y hay otros que ya están dispuestos a hablar de otra cosa entonces se elimina indemnización se habla de seguro de desempleo para todos los casos donde el costo lo pone el trabajador o se habla de algo así como billetera digital o algo pero bueno hay una constitución para respetar ante todo habrá que hablar primero de reformar la constitución y después se verá si dan las mayorías se avanzará y si no se se convocará para que se discuta en los dispositivos y los ámbitos ya previstos sin necesidad de reformar la constitución damos vuelta de página economía y vamos a otro problema que se mete en la agenda que es el de la inseguridad inseguridad nuestra cada día lo hemos visto con con el asesinato del quiosquero en ramos mejía un lugar emblemático lugar emblemático porque es un distrito emblemático como la matanza pero donde es una localidad en que la oposición suele ser fuerte hacia todo tipo de oficialismo peronista no en este caso de de fernando espinoza que el otro día me dijeron que que vive en puerto madero fernando espinoza bueno que bueno es el abanderado de los pobres pero vive en puerto madero muchos dicen no tiene nada que ver desde el punto de vista del ámbito kirchnerista te dice no tiene nada que ver pero bueno queda queda para análisis no de vos que estás del otro lado escuchando esta mirada que estamos haciendo bueno la inseguridad se metió en la agenda muchos dicen que como un ministro de seguridad aníbal fernández a nivel nacional dicen la inseguridad es un problema en todo el mundo entonces claro si hay inseguridad en todo el mundo como no va a haber acá entonces está justificando lo que se hace y hay que ver justamente de qué manera se combate y bueno pero en su momento se creó el ministerio de seguridad según recuerdo porque la problemática de la inseguridad desbordaba y requería una atención como asunto público de todo esto entonces me parece que el hecho de que un ministro diga bueno y viste que hay inseguridad y ser un relator de la realidad no alcanza distintos ver ni a quien yo no soy un ultra defensor pero por lo menos mostró un cuadrito donde dijo el patrullero pasa por esa zona donde está donde estaba la víctima pasó a tal hora a tal hora bueno no sé ejerció su derecho de defensa totalmente insuficiente porque como se ve los delitos están a la orden del día no hay accionar operativo policial que alcance por más que hagan actos con la entrega del patrullero no alcanza es totalmente ineficaz la gestión del gobernador axel kicillof en materia de seguridad en toda la provincia un axel kicillof un gobernador que dice es un problema de varias décadas se va a estar pensando en el momento de acudir a las urnas el próximo domingo 14 de noviembre mañana si tenemos tiempo haremos otro análisis similar aquí en el enfoque provincial vamos a una pausa y sabor